muy buenas tardes señores y señores para mí es un placer saludarles compartiendo aquí con transmisiones uricho mx por lo cual es un placer saludarles hoy en un día tan especial con los amigos de rongaricuero michoacán que están celebrando las fiestas patronales en honor a nuestro señor de la misericordia por lo cual para mí es un placer estar con todos ustedes desde acá desde san bernardino california por lo cual les mando un gran saludo arturo brito el vándalo es un placer celulares desde san diego california también en el evento que van a tener por acá el 4 de octubre también ya anticipando el comercial para todos ustedes así es que ahorita nos encontramos en san bernardino california vamos a transmitir en vivo el jaripeo que se presenta rancho la furia del señor mario garcía por lo cual los amigos de rongaricuero michoacán están muy felices celebrando al señor de la misericordia un saludo para todos ustedes mis amigos y y sigue para adelante nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales solamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde vamos a arriesgar la vida señor porque fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día señor te queremos pedir humildemente que llegando el día de nuestra última monta cuando las piernas con toda ella espuela se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el jaloneo y el chicoteo del último reparo la gente los ganaderos y la música calle y tu señor los lleves allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos digas pasa hijo que tu boleto de entrada está pagado y tu monta le doy todo por buena amén en el nombre sea de dios señor de la misericordia peregrino que venga el aplauso la suerte para los jinetes la suerte para el ganadero vamos a darles el aplauso arriba pues para que las bajen las sombrillas señores gracias gracias un día de sacrificio el señor de la misericordia hombre que al cabo tostaditos estamos hombre hueritos tostados o como sea tomamos tal vez que temprano iremos al mismo lugar ahora si vivan a 22 de cuenta en el son que el toro está listo y el jinete también y van el terrible versus el mentado de la furia de mario garcía cuente el heteronero y nos vamos a la batalla ven el señor maestros vamos a ver muchachos ya escucharon que siga bonito el jalefeo de gana regalen el aplauso si señores la plegaria la plegaria la plegaria el comienzo de un jinete ante el todo poderoso aquí está y va en el terrible y promedio al señor de la misericordia que le brinde protección que le den la valentía la guayardilla de hacer su punta, se llama el mentado de la furia la furia de Chacoalco y Maravillera listos caparales listos superlocos escenario listo y preparado en el nombre sea de Dios señores y señores aquí está el hombre y la bestia la bestia y el hombre como está marcado nada está escrito la gloria puede ser grande para ayudar el terrible y nomás como el público presente gracias por el apoyo a esta televisión a esta fiesta a toda la gente bonita maravillosa que ha puesto su granito de arena esta es la televisión netamente vinchocada en la ribera del rato de Pascuero pero querido conocerse presente con su fiesta patronal el señor de los misericordia peregrino esta es su tradición su caripeo pero puede faltar entre grandes guerreros grandes vaqueros y grandes toros grandes bestias hoy la furia de Mario García enfrentando un gran ejército de grandes clientes hoy la furia hoy la furia hoy la furia el maravilloso el maravilloso sí señor eso sí señor el gran invitado ya está aquí todos preparados listos caporales el hombre el hombre el hombre en las alturas aquí está Iván el Terrible el de Acapulco Gallero oíste señores aquí está la bestia la linda roberta hacia la derecha la linda la linda la linda la linda si le aplaude el jinete sí o no vaya monta señoras y señores qué muchachos arriba que raro paisano ese aplauso que se escuche del pueblo michoacano el ungarícolo qué bella monta muchachos el ayuso de la sede María de la Cruz vente y va dónde estás mijo qué chingón eres por eso te invitan a estos jaripeos dónde estás Iván mire nomás qué bonito toro Mario nuevamente reiteramos vente dónde estás Iván el Terrible vente compadre porque el tiempo lo tenemos limitado el solecito maestros para recibir a Iván a entregarle su palma bien ganado bien merecido señores y esto es el ungarícolo reina el sol rollo la gente de Cincino entrega palma tres y esto es el regalo regalo los aguas con los naracazos los gran miruatazos viernes no qué ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Y cómo gritan estas parecidas! ¡Esta capa de los vecinos, vecinos, vecinos y señores! ¡Señores, señores, señores, el primero que no es el mes! ¡Al que no le haya quitado la monta que no paga! ¡Pero se merece un fuerte aplauso! ¡Ay, ay, ay, Iván! ¡La pañada, papá! ¡Esta madre! ¡Así se va el guerrero! ¡Esos son los ochos de guerreros! ¡Donde sea tequila, por Iván! ¡Esta pa' de la botella! ¡Échale su trago, Iván! ¡Donde sea tequila, muchachos! ¡Esta pa' de la botella, pues! ¡Ole, pues! ¡No te digas el resto que pensará mi familia! No puedes abandonarme después que te divina No digas que no te quiero No te amantes si me quería Colonia de firme, Emilio de Mario, Mario Murciano Armada y su arte muy segura De la bolsa de farol Una dedicatoria muy especial para Tere Ruiz y su familia Para Teresita y Chabatere De parte de este desobediente, mis amigos La palma, Gregorio Tenorio Váyase preparando, Gregorio Después viene el general para aventurero de Pascaro Váyase poniendo la escuela Trae palma de Alfonso Campos Gerardo Campos Olorio De Napístaro, Michoacán Mis amigos de la banda, pelea de gallos Y le traen su repertorio, si no lo que saca la cuchara Esta es la candencia de una tarde de jaripeo De una tradición netamente michoacana Era un marícuero Se hace presente, estamos listos Mario Mario García, la furia de Tecomán, Colima Nos vamos a la monta Levanta el pulgar El sol lo pone la banda, 20-12 El ginasta está listo Banda, préndale, préndale, tarolero Cuéntelo bonito Vamos a la monta Vamos a la monta Y el escenario bonito, preparado Saba está escrito en el jaripeo La potencia está en el aire El hombre y la bestia La bestia y el hombre El desobediente ¡Vamos a ver! ¡Vamos pues ahí está el desobediente En su peculiar baile, sí señor Todo está preparado, mis amigos Peldaño, peldaño, comienza a buscar la gloria Aquí está el de Jalisco, la pierna del tequila Ya cruzó la pierna, vamos a ver, mis amigos Se llama, el domino, sí señores Son la furia de Mario García Qué bonitos ejemplares, hay experiencia En el hombre ganadero Y todo está listo, presta los celulares Transmítale al mundo Estamos celebrando al señor de la misericordia Aquí en el baile interior de San Bernardino, California Todo listo, ya la mano está de apretar Ya lo está viniendo, se va a sentar empiezo Cuenta señores, aquí sale el de Jalisco Y de 10 oficiales, ahí está bonita la cara El desobediente de Jalisco ¡Vaya cabrón! ¡Vaya cabrón! ¡Vaya cabrón! ¡Vaya cabrón! ¡Vaya cabrón! ¡Cuidado! ¡Desentórenlo! ¡Dejen los aplausos públicos! ¡Preparen la palma! ¡Me voy a ser adiós! ¡Vaya cabrón! ¡Este desobediente! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! ¡A todos los bailadores que bailan al ritmo de banda! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! ¡Vámonos maquinaces! Véngase mi amigo, véngase, denle el aplauso, vamos a hacer la entrega a este muchacho, ahí está, su botella de tequila, su trago de bucanas, camisas y pantalones desobedientes, para ti, de parte de esta gente maravillosa. Otro fuerte aplauso gente para el jinete, sí señor, se lo ganó Pulso, se lo ganó muchachos, vámonos, enhorabuena, vámonos a la que sigue, vamos a limpiar el ruedo muchachos, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí viene por que ponen el aventurero de Pascua Michoacán, fuera gente, todos están bien listos y preparados. ¡Esos amigos de Morelos, de Veracruz, hombre! ¡No se me duerma, raza! ¡Eso, chingado! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la fiesta michoacana! ¡Esto es, era un aníscalo para el mundo, aquí en la unión marimena! ¡Se lejos, Cristo Pachuogo! ¡En torno lo pone a Mario Marcina, se llama el general! ¡Y a para el margen, Alfonso Campos, ganando! ¡Campo Salario, gente de los Pizarro Michoacán presente! ¡Efrem! ¡Mario! ¡Ahorita ganamos! ¡Arriba Charly también! ¡El hombre peleño, peleño comienza a esperar nuestra historia metálica! ¡Sobre los lobos de esta bestia! ¡Ya cruzó la pierna del torneo! ¡Viene! ¡Viene con la gloria! ¡Vámonos, ahí nomás! ¡Vámonos! 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 No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla Y pues hoy, después de dos años de ausencia La fiesta del Señor de la Misericordia Peregrino hoy se lleva a cabo Hoy con su bendición Hoy con su presencia agradecemos un año más de vida Y así lo celebra su gente Señoras y señores de los naricueros se hace presente ¡Todo listo, señores! ¡Ya le busca la mano! ¡Ya le busca el pretal! ¡Aquí izquierda el torneo! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Es una gran bestia! ¡Es un gran toro de presencia! ¡Ahí metió el cuerpo! ¡Ya lo sacó muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí búsquenme todo! ¡Búsquenme la manera! ¡Ay no más señores! ¡Un sal michoacano! ¡Para un michoacano finante aventurero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí búsquenme todo! ¡Ay no más un milito michoacano! ¡Arriba michoacana sin señores de estasones! ¡Ahí no más! ¡Eso entre trompetas y trombones! ¡Ahí están a la casa! ¡A la manera! ¡A la madera! ¡El buscán de la bestia! Aventurero de Pascua lo que está buscando el modo Se llama el general Toroso de Presencia Son la furia de Mario García de Tecobal, Colima Preparados, ahí está buscándole la manera Compañero Iván, el gran moroco su hermano mayor Hombre de experiencia Tiene que aconsejarlo, tiene que decir Así es que atentos a la salida Caporoles, ahí está el hombre Ahí está el hombre, ¡cuenta! ¡Cuenta! Aquí está el general, ¡cuenta! Mano izquierda, señoras y señores El hombre, el aventurero, le lleva a dominio ¡Sí, señores! Ahí lo tiene, controlado una mano, cálenselo Cálenselo, cálenselo para adentro Cálenselo para adentro, ahí hay peligro para quienes Ahí hay un viejo en el día ¡Esta es la plaza! Se dio la punta, se dio la jugada Limpiamos al general y abrimos esta puerta, señores Cierren aquella puerta, cierranla Tiene ¿cuántos? ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos dólares el día de Tremol ¡Que se oiga la banda en el escenario porque ya llegó la palma, muchachos! ¡Esto es el hongaricuero! Esta es su fiesta, es el señor de la misericordia peregrino ¡Veinte, veintidós! ¡Que se oiga la banda, señores! ¡Dice! ¡Vente Aventurero! ¡Y señoras y señores! ¡Avídeos, a viva! ¡Guárdale, compadre! ¡Esa! ¡Y hombre, que dan los aplausos del público! ¡Saludos, saludos, a sus amigos de la vida de los Michoacán! ¡Les saludo en esta tarde aquí en la fiesta! ¡La fiesta para los amables! ¡Era un hongaricuero, Michoacán en honor a los señores de la misericordia! ¡Y ese grito de los morales! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso, compadre! ¡Qué montonolón, compadre, eso! ¡Eso se desprendea a los nuevos, a los nuevos clientes! ¡Y con ese grito te les doy! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Esa, païana, compadre! ¡Saludos, saludos al buen amigo de Charo, Michoacán! el señor 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 arriba arriba los 20 12 que suena señores baile baile el aplauso grande un segundo un genuino montag données la ética el Y arriba la raza Caña Piqueto Quiero ver el bote Quiero ver los botecitos de la raza Caña Piqueto A la cosita, a la cosita A la cosita A la cosita A la cosita A la cosita, a la cosita A la cosita A la cosita, a la cosita A la cosita, a la cosita Y gente Ruiz de Guanajuato A ver A ver A ver, ingeniero, estamos trabajando bien con el micro No sé qué está pasando, papá A ver, dos, 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 dos A ver, quitamos el campo Aquí viene El muchacho alegre Bueno, mis amigos Ahí está Con esto trabajamos Ya no lo pongas con esto No lo llevamos Gracias, Eresco Prepárese, Dios Para cuanto Para su palma En la zona de peligro Muchacho Muchacho alegre De Morelia, mi chocane Ay no más, ay no más Michoacán, no te acabes Caripeo ¡Ja, ja, ja! Mientos huracanados Vámonos a preparar el toro Muchacho alegre Que se venga el vendaval de reparos Que se venga la fiesta La alegría De un pueblo michoacano Que han traspasado fronteras Esto es En San Bernardino, California Ahí les encargamos la rifa Para los cuatrocientos dólares Y esa fue la primera También hay una rifa Para Gallito de Jalisco Una gorra Diez dólares Ahí les encargamos También Para apoyar a mi compa Gallito de Jalisco Así es que Vámonos a la monta Señores, señores Listo, Mario García ¡Vámonos! Aquí viene el muchacho Siempre maquero bronco Aquí está el hombre ¡Se preparan las alturas! Vamos a ver Muchacho alegre Vienes porque puedes Porque puedes Vienes, por eso estás presente ¡Hola, Iván! ¡Jajay! ¡Vámonos! Señoras y señores El toro Se llama El tremendo Zona de peligro Después viene El jugador Para la guayaba De Jalisco Prepárese, guayaba Ya cruzó la pierna El muchacho alegre Ahí está preparando Caporales Mario García Listo para saltar La bestia Atentos a la salida Señores Aquí viene el hombre Aquí viene Con experiencia Muchacho alegre Lo que te nunca cancha ¡Fuerza! Ahí lo presta La salida Se atora Pero aquí comienza a reparar Comienza a voltear Lado derecho Ahí lo lleva Muchacho alegre Bien centrado Equilibrio Con cintura El hombre y la bestia Aquí está muchacho Se sale Se zapa Aplauden el raza La monta es elegante La monta es lucida Muchacho se cae En la vuelta Le dijeron Arnulfo González Ahí quedaste muchacho Son los toros De Mario García La furia Aparentemente Muchacho Lo llevaba dominado Con una cintura Extraordinaria Dos, cuatro Todo pinto Chiscarín Puro Máquiti Natereri Puro Espinti ¡Jajay! ¿Dónde está San Juárez? ¿Dónde están Esas bandas? Que revuelven Como papalotes Sí, señor Esta es la alegría La tradición De un pueblo Michoacano Ya llegaron Los pelotazos Ya llegaron Los trazos verdes De León Manapoto Y sigue La fiesta De la fiesta De la fiesta De la fiesta ¡Qué bonita tarde! ¡Qué bonita gente! Esto es Michoacano Con los miedos Internacionales Y su gente bonita Que quiero Contigo Michoacano Lo conoce En México Hotel Tequila Traigan a muchachos Alegre el tequila De Bucana En la ciudad El sarape Traigan a tequila Para entregarle Muchachos Su palma Y ahora más Qué pinche tequila Muchachos Trago 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 Ahí está Eso Gracias gente maravillosa De León Buenajuato Familia Familia Que nos trae la palma Edgar Y Bon Perdón Jesús Y Shanti Ruiz De Buenajuato Gracias a eso Ahí está Dele otro trago Que le tomen Que le tomen Que le tomen Para eso traemos Para eso traemos carretillas Para que se lo lleven cargado De los jinetes Ahí están Muchachos Muchachos Alegre Tu cobija Para frío Con estos fríos Que hacen aquí En California Tus pantalones Tus camisas Tus calzones De bolitas Tus calcetines Vamos a limpiar el ruedo Muchachos Ya está Entrega la palma Gracias muchachos Gracias a esta gente maravillosa Orgullosamente Michoacana Jesús Shanti Ruiz De León Buenajuato Vámonos Vámonos A limpiar el ruedo Prepárese La siguiente La siguiente Palma Edgar Y Bon Reza Reza De Zacatecas ¡Gracias!